Nos han preguntado por ciertos productos y este es uno de mis favoritos, ya que estamos en verano, aquí la hierba se conserva bastante bien, no olería en nada, dado que lleva un montón de cremalleras como veis, y aquí se conservarían la hierba y los extractos bastante fríos, así que es uno de los productos para el verano que a mí me encanta, lo tienes en varios tamaños, ¿vale? Y bueno, aquí tendríamos una de las cositas que más me encanta para el veranito, para la piscina, muy económico y bueno, si quieres llamar la atención en la playa o en la piscina, ya sabes. ¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Hoy vamos en busca del duendetín, para quien no lo conozca es un señor que tiene dos grow shops, por decirlo así, de las más famosas en este mundillo, ha abierto una tienda ahora en Barcelona, por cerca de Arco de Triunfo, y vamos en busca del duendetín. Me gustaría hacerle una pequeña entrevista, un par de preguntas, una pequeña extorsión, y a ver cómo sale este vídeo. Si vamos y está, pues hay vídeo, si vamos y no está, pues no hay vídeo. ¿Qué pasa bananeros? ¿Qué pasa bananeras? Estamos aquí en la tienda del oro verde, como podéis ver, estamos con duendetín. ¿Qué pasa ayer veras? ¿Cómo vamos? Ha sido un poco inesperado, me lo he presentado aquí, me parece bien que le haga las preguntas. Sí, claro, sin problema, no, por eso estamos aquí, hombre, para enseñarle a la gente. A mí me gusta documentar y creo que formas parte, bueno, pues de artistas, de todo lo que enroba la... Sí, artistas, poco, yo soy amigo, a mí la música me gusta, pero para escucharla, así que yo me dedico más bien al sector, el tema de la malacernalia, pero así como sabrás, como todos los artistas que son consumidores de cannabis, pues bueno, aquí son siempre que todo el mundo bien recibido, ya sea artista o cualquier pelo. ¿Cómo surge la idea de montar una grow shop? ¿Cuál es el principal motivo de abrir la tienda? Hombre, pues que siempre hemos sido formadores desde la pequeña y cultivadores en parte, y decidimos, mi hermano y yo, abrir una tienda de artículos de cultivo y productos, y yo puedo dedicarme un poquito más al sector de la malacernalia, que es lo que más me gusta. ¿Y el nombre El Oro Verde, cómo sale? El Oro Verde es una historia bastante larga, porque mis padres son joyeras, entonces el oro del futuro yo creo que es la marihuana o el canal, y entonces pues de ahí surgió eso. Yo te quería preguntar si te consideras activista canádico, defensor de la marihuana. Defensor sí, defensor sí, porque es una cosa que consumo, me gusta y no la veo mala, ¿sabes lo que quiero decir o no? O sea, es una cosa que, por suerte por la gracia, todavía no había ningún fallecido, entonces hay cosas peores que son legales que no lo puedo meter con eso. También te quería preguntar, por el tema productos comestibles de DHT, ¿se pueden vender en los growshops? No, no. De hecho, los comestibles, ningún comestible se puede vender en ningún tipo de local físico, porque eso no está comprobado al 100% que pueda llegar a pasar algo. Hay en algunos sitios que sí los venden, pero en los growshops no se puede vender. ¿Y qué productos pueden vender? De todo, un poco como verá, libros de papel, para hacer nadie, luego también tenemos un montón de ropa, bandecita, artículos que tenemos exportados de muchísimos sitios, tenemos un montón de cosas de Brasil, de Estados Unidos, Filipinas, Puerto Rico, esos son también brasileños. Hay un montonazo de cosas, esos, por ejemplo, de Estados Unidos, que es de Verne, el de Vibes, se acaba de salir la marca también, son cosas, la verdad, que son muy exclusivas y muy chulas. Luego también tenemos papeles de oro, papeles de billetes, un montón de cosas. Te quería preguntar, porque tienes un puesto en las Panavis, tuviste un puesto con Bulldo. Sí, estuvimos con Bulldo, sí, sí. ¿Cómo son los primeros pasos para colaborar con esa marca? ¿Cómo conociste esa marca? A mí, como te digo, las marcas de este sector me gustan bastante y pienso que en este sector ya no es conectar con ellos, es que todo el mundo si colaboramos es mejor, sabe, ni él busca nada de mí, ni yo nada de él, entonces así, todo el mundo podemos pelear en ningún sitio. No es ni que yo gane ni que yo gane, ni que yo gane, aliamos los dos para que todos podamos estar juntos, sabes que es lo mejor. Ni que uno sea mejor, ni que uno sea peor. ¿Pero te consideras de los pioneros o de los más populares en este mondillo en España? No sé, hombre, de los primeros en tres cositas de parafernalia, así, relativamente nuevas, sí, pero los Brewsos llevan muchos años, llevan 20 años, yo tengo 26 tíos y desde ya 6 años ya había Brews que estaban abiertos. Entonces, los pioneros en el tema de parafernalia seguramente sí, pero en el tema de cultivo y lo que es Brewsos no, hay muchos como nuestro colega Chiquetete, que también es uno de los que menos los Brews que se abrieron en el 2000... ¿En qué año se abrió Chiquetón? ¿En el 2002? En el 2000. Y yo llevo desde el 2001, ¿hay gente que llevo desde el 2000? Ya tiene todos los Brews que somos muchísimos. Entonces eso antes ni era pensado. Eso es lo que hemos cambiado un poco más a lo que había antes. Es lo único que hemos... El tema de marihuana en España es obviamente no legal. ¿Tú consideras que en unos años se puede ver mejor este mundillo con buenos ojos? Yo creo que poco a poco sí. No queremos decir si será legal o si queda poco o queda mucho, pero yo pienso que cada día vamos. Y la gente no apoya. No está contra nosotros. Deja hasta aquí. ¿Montarías alguna asociación? Por el momento no. Las apoyo todas, pero por el momento no porque quiero estar centrado en este negocio, que es lo que realmente me gusta. Y ofrecer un buen servicio a los de ver. Por ahora, por el momento. Vale, pues ya estaría las preguntas. Muchas gracias.